Chiqui Chiqui Chiquita Chiqui Chiqui Chiquita Chiqui Chiqui Chiquita Chiqui Chiqui Chiquita Bacchip ojit ambo Acar a chiqui 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 chiquita Bacchip ojit ambo Acar a chiqui 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 chiquita Yo quiero tiqui 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 tiquita Yo quiero tiqui tiqui tiquita Las barrancas de terras caídas La baienda o nosso rio mar Las barrancas de terras caídas La baienda o nosso rio mar Amazonas, vida, la vida La imagen tan linda que mi Dios creó Tengo un cielo, la tierra, el haño Los caboclos construyen el amor Desde el cielo, el mar y la tierra, el río Los caboclos construyen el amor Bate o te tambor Quiero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate o te tambor Quiero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá En esta danza que me voy volando Seguimos de fora, ven para brigar En esta danza que me voy volando Seguimos de fora, ven para brigar Bate o te tambor Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Gracias.